¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Chido! Durante estos tiempos precarios que cada vez más parece que van a ir de mal en peor, hay solo una cosa que me mantiene alegre, y eso es pasar tiempo con todos mis seres queridos... ¡No! ¡No! ¡Este reino a Zelda! He sido un gran fan de la serie desde hace mucho tiempo. Amo sus mundos, amo sus personajes, amo sus canciones, amo sus historias... ¡Por simples que esto sea! Simplemente amo Zelda. Y este amor me llevó a una etapa de mi vida donde jugué cada título de la serie. Así es, soy un fan tan, pero tan verdadero de Zelda, que los he jugado a todos. Excepto por uno, pero ése lo cuenta. Y, por supuesto, tampoco he tocado estas monstruosidades de aquí. ¡My boy! Sin embargo, cabe destacar que algunos los he conseguido por medio de métodos... poco tradicionales. Ok, algunos fueron piratas y otros emuladores. Miyamoto-san, si está viendo esto... ¡Perdóneme! De todas formas, yo, en lo personal, me considero un gran celdólogo. Es un título verdadero, por favor, déjenme tener esto. Y como el gran celdólogo que soy, he llegado a la conclusión de que debo sacar el ranking definitivo. Que dejará claro, de una vez por todas, cuál es el peor y cuál es el mejor Zelda. Aunque, claro, las opiniones que voy a expresar son muy personales y tal vez no todos estén de acuerdo, pero de cualquier forma va a ser el ranking definitivo. Los valores de cada ranking van desde F, no lo he jugado, C, mediocre, B, bueno, Solo tomaré en cuenta los títulos que se consideran principales en la mayoría de las listas que vi y que sean parte de la cronología. Encima de esto, dejaré remakes y remasterizaciones a un lado para concentrarme solo en las primeras versiones de cada título. Además, aunque sí tengo una preferencia personal por los celdas en tercera persona, no me siento enteramente dividido entre los celdas 3D o los celdas 2D. Para mí, Zelda es Zelda. Así que para no seguirlos aburriendo con más explicaciones alargadas y así, déjenme hablarles de Leino en Zelda por media hora, una hora, no sé, la verdad, el guión quedó bastante largo. Tengo muchas cosas que decir de Zelda. La cuarentena no me ha pegado mucho a mí, la verdad, no sé por qué. Ah, sí, se me olvidaba. Quizás se esté preguntando, ¿qué es todo esto de aquí? Y la respuesta a esa pregunta es demasiado larga y complicada y la verdad, no tengo ganas de dárselas en palabras. Así que lo haré de la manera más sencilla que conozco, con flashbacks. It's a mí, Varo, y he intentado hacer una reseña, lo juro, lo juro, pero no encuentro ni mi gorra, ni mi chamarra, ni ninguna camisa roja. Llevo semanas buscando. Pero nada, es un hecho que, sin un aspecto tan superfluo, mis argumentos simplemente no van a poder funcionar como antes, así que, me voy a tener que rendir. Es una verdadera lástima que después de todos estos años tenga que terminar así, pero, ni modo, los voy a extrañar a todos. No tan rápido, Varo. He venido para ayudarte en la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Espera! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¿Ya estás más calmado? Eh, sí, más o menos. Bien, porque sé qué le pasó a tu atuendo. ¿Lo sabes? Sí, tu atuendo fue robado por un ser maligno mientras procrastinabas. ¡Recargada mi cerebro! Síguete diciendo eso. Este ser maligno ha escondido tu atuendo en las tinieblas y tendrás que resolver una serie de arduas tareas para poder recuperarlos. ¡Ah, ya veo! ¿Y por qué este ser maligno tiene un problema contra mí? No lo sé. Quizás sabe que tu Smash favorito es Millie. Ok. ¿Y por qué tardaste tanto en venir a decirme todo esto? El mundo de las hadas está lleno de burocracia. Es todo un lío. El caso es que ahora estoy aquí para ayudarte. Deberás estar muy listo. Tendrás que explorar el mundo, resolver acertijos, pelear contra monstruos. ¿Como un Zelda? ¿Qué? ¡Sí! ¡Es como un Zelda! No lo es. Es de hecho muy serio y deberías tratarlo como tal. Pero tú misma eres un hada terriblemente molesta. ¡Como en un Zelda! Ignoraré que dijiste eso si tan solo te consigues una buena armadura antes de salir. ¡Oh! ¡Voy a conseguir una armadura! ¡Tú solo espera! Pobre. Se va a morir. Vamos a hacer esto por orden de lanzamientos. Lo que significa que el primer Zelda va a ser... El primer Zelda. Solo he jugado The Legend of Zelda una vez y ya tiene tiempo. La verdad, no recuerdo mucho del juego. Me gustó, pero no me atrapó como otros celdas lo han hecho. Y creo que el motivo de esto quizás se deba a que lo jugué con una guía que... Yo sé que para muchos esto es la deshonra más grande que puede existir, pero hey... Mi tiempo es valioso. Lo necesito para otras cosas como, no sé... Jugar a otros celdas. No creo que hubiera podido llegar hasta el final de Zelda 1 si no hubiera usado guías. Esta es exploración pura y ningún otro Zelda le pondría ese enfoque a este aspecto hasta Breath of the Wild 30 años después. Así que para muchos que conocimos Zelda en un mundo post-Ocarina of Time, resulta difícil acostumbrarse a vagar por ahí. Esto sin mencionar lo crítico que llega a ser y los enemigos tan divertidos como el Zora que te dispara bolas de fuego y te persigue en cada pantalla y siempre está al borde de la misma y casi nunca lo puedes matar es... Es tan divertido y encantador, pero es el punto. Exploración y supervivencia. Los enemigos son difíciles si necesitas aprenderte sus patrones para avanzar y también hay que explorar para conseguir ítems que te fortalezcan y disminuir la cantidad de veces que verás esto. Puedo ver el encanto de jugarlo a como Dios dio a entender, sin embargo, siento que el juego ya ha envejecido de forma en la que es casi imposible jugarlo sin una guía. Por lo menos la primera vez es muy recomendable utilizar una. Y sé que el juego fue diseñado pensando en la exploración, pero hay veces ya sea en los templos o en el mundo exterior donde no vas a saber a dónde ir. Este es el mapa del templo final. No solo hay que llegar al último cuarto, tienes que tener un ítem específico antes de llegar a él. Tú mira bien esto y dime que no quieres usar una guía. Quizá jugarlo con una guía haga que se pierda un poco del encanto del juego, pero desgraciadamente para muchas personas esa es la manera más accesible para poder jugarlo. Creo que brillaba mejor en su época cuando no había internet que te daba fácil acceso a todos los secretos del juego. Todo estaba en revistas o inclusive, lo más interesante de todos, en el boca a boca del patio de recreo, creando esta especie de comunidad que entre todos estaban descubriendo los secretos de este mundo. Visto de esa forma, el juego tiene algo muy atractivo dentro de sí, todo lo que se puede formar con la búsqueda colectiva. No dudo que en aquel entonces descubrir un secreto del juego y contárselo a todos tus amigos se debía sentir genial. Creo que ese es el sentimiento al que muchos se refieren cuando hablan de este Zelda, pero ya en esta época moderna es muy difícil encontrar algo así. Yo lo pondría en B, creo que es un muy buen juego y definitivamente uno de los más significativos de su época, pero hoy en día es preferible jugarlo con una guía. Ok, desde sus primeros años, Zelda 2 no ha sido visto con los mejores ojos debido a las diferencias tan drásticas que tenía con su predecesor. Ah, pero ahora sigue sin ser visto con los mejores ojos por ser tan drásticamente diferente a sus sucesores. Pero yo no creo que el ser diferente lo haga malo. Es más, yo pienso que lo hace especial, único y hermoso. Le voy a dedicar a este juego una canción con un muy caliente. El hecho de que sea el único Zelda cuya parte principal se juega en side-scroller le da un valor distintivo dentro de la saga. Tuve que cambiar mi mentalidad para poder jugarlo la primera vez, no solo por su estilo, sino porque Zelda 2 tiene la reputación de ser... Oh... Zelda 2 tiene la reputación de... Zelda 2... Tiene... La reputación... De ser... Este es quizá el Zelda más difícil de todos. Que de nuevo, no nace inferior al resto, al contrario, le da un valor por encima del resto. El problema es que esta dificultad no viene de diseños de nivel bien pensado, sino más bien lo opuesto a eso que acabo de decir. Como por ejemplo, siempre que pierdes todos tus continuos, regresas a la primer pantalla y te ves forzado a repetir áreas una y otra vez. Se guardan tus ítems y tu nivel, pero no tu posición. Y mira, en un juego donde tengo que explorar un montón de escenarios, sería oportuno poder mantener la posición que tenía antes de dejar la partida. Ahora que lo pienso, ¿explorar es siquiera necesario en esta Zelda? Porque cada que estás en el mapa, una horda de enemigos te ataca sin consideración a lo que estás haciendo, así que ni siquiera creo que valga la pena explorar. Para ser justos, esta Zelda sí introdujo varias cosas renovadoras, como los pueblos y la barra de magia. El problema es que con la barra de magia vino el señor Don Grindeo. En otras celdas, para subir tu barra de magia, tienes que explorar. Aquí, como explorar es como salir a tratar en el Catepec, tienes que pelear contra enemigos para subir puntos de experiencia, o sea, grindear, o sea, entrar a una fase con enemigos difíciles pero manejables una y otra vez, hasta ser lo suficientemente fuerte para ir a otros lados. ¡Muchas gracias! Llega a ser muy injusto, llega a ser tan crítico como el primer Zelda, visualmente, está feíto, está feíto, pero, sin importar todo esto, me gusta. Es muy difícil, pero por lo mismo, terminar una fase es sumamente satisfactorio. Además, me gusta mucho su música. Me encanta el tema del pueblo, el del templo, cuando estás en medio de una batalla, y creo que la melodía que más me gusta es la que suena justo al final del juego. Me da, no sé, un sentimiento como que muy... lindo, no sé ustedes. De todas las celdas A o O T, antes de Ocarina of Time, creo que este es el que mejor soundtrack tiene. Si hubiera sido pulido en ciertas áreas, creo que el juego hubiera acabado mejor. Pero, de todas formas, lo voy a poner en B de bueno. Por muchos años fue considerado la oveja negra de la franquicia, pero ya hoy en día, cada Zelda en algún punto ha sido considerado la oveja negra, así que no es tan diferente en ese sentido ahora. Yo lo recomendaría por si quieres un desafío. Usualmente yo juego los celdas para relajarme. Este, no puedes hacer esto con Zelda 2, así que te recomiendo verlo como un desafío. Uno que te puede llegar a frustrar mucho, pero cuando logras terminar sus fases, te hace sentir muy bien. A Link to the Past es un juego en el que puedes ver en cada mínimo detalle el empeño y amor que le fue puesto. Incluso hoy en día se mantiene vigente y muchas de las cosas que introdujo siguen formando un rol fundamental en cada Zelda, mostrando una y otra vez su impacto e influencia. ¿Y por qué no me encanta? No me reinterpreten. Esto no va a ser uno de esos videos tipo, ¿Sabías que tu juego favorito de la infancia es basura? Es un gran juego y puedo jugarlo hasta el final y todo, pero no es una experiencia que me fascine en cada fase como me pasa con otros celdas. Creo que el problema es que lo juego como si fuera un Zelda moderno, cuando pese a tener muchos elementos que darían pie a los nuevos celdas, sigue teniendo sensibilidades similares a los primeros. O sea, cosas como salir de un cuarto y luego regresar solo para tener que resolver el mismo rompecabezas que ya habías resuelto, o eliminar a la misma horda de enemigos que ya habías eliminado solo para poder cruzar, o si mueres o reinicias en el exterior, empiezas en una pantalla predilecta y no donde te quedaste. No te puedes teletransportar en el mundo oscuro, pero al final, en medio de un script, Link utiliza la ocarina para teletransportarse mientras está en el mundo oscuro, pero no puedes hacer eso en el mismo juego. ¿Qué onda con eso? Es que tiene un montón de cosas que me molestan y creo que la razón por la que me shockean tanto es porque mentalmente no estoy preparado para Link to the Past cada que lo pruebo. A lo que voy es que los primeros dos celdas cuando los jugué me preparé mentalmente porque sabía que eran más difíciles y más críticos que los demás, por lo tanto adapté una mentalidad diferente a la que tengo cuando juego a otras celdas en 3D, por ejemplo. Pero con Link to the Past siempre lo juego con esta idea de que es el Zelda porque cada vez que hacen reseñas de algún Zelda en internet o YouTube y así, siempre mencionan a Link to the Past como este gran Zelda dorado que oh, cambió todo y yo simplemente no lo veo así. La historia es bastante blanda y simple, con las únicas excepciones siendo la muerte del tío de Link y el chico de la ocarina. Y normalmente no le daría tanto hincapié a esta parte, pero considerando que el siguiente juego en Game Boy tiene una historia bastante sólida, no sé, como que siento que este juego pudo haberse esforzado más en ese aspecto. Es un gran juego, lo recomiendo, pero incluso entre los AOT no creo que sea el mejor. Amo enfrentarme a los jefes, la variedad de ítems, y como muchos de estos se volvieron estandartes es impresionante, las gráficas y los sonidos son icónicos, es un juego enorme para su tiempo, respeto todo lo que hizo, pero al mismo tiempo no me encanta, y no lo veo en el mismo pedestal donde muchos otros lo ponen. Por lo mismo, lo voy a poner en B, de buen juego. Aunque aprecio que sea el título de donde sus sucesores se inspiraron más, no siento que a Link to the Past haga cosas que los demás no hagan, y en algunos casos creo que lo superan. No quiero decir que el juego está sobrevalorado ni nada, solo que a mí en lo personal no me fascina. Muy bien, Anita. Creíste que no podría encontrar una armadura apropiada, pero mírame, el atuendo de un auténtico héroe. ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Por qué te disfrazaste como el Robin Hood de Shrek? ¿Qué? No, 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 no soy el Robin Hood de Shrek, soy, soy Link de The Lady of Zelda. ¡No soy el Robin Hood de Shrek! Espera, no me importa. Si tú crees que eso te ayudará allá afuera, no lo hará, está bien. Eh, si tú lo dices. Por cierto, ¿para qué el frasco? ¿Tienes una idea de lo cansado que es volar? Pues es muy cansado, llévame en tu bolsillo, te guiaré desde ahí. Ay, pues qué difícil tu vida, ¿eh? Cállate, tú solo espera que no encontremos a Fiona. ¡Te soy Link! ¿Cómo es que este juego fue posible? Es bien sabido que todos los juegos del Game Boy tendían a ser versiones inferiores de lo que se veía en las consolas. Super Mario Land, Metroid 2, Mortal Kombat, ya saben, ese juego cuyo mayor llamativo eran sus gráficas realistas. Pero, ¿algo ocurrió con Link's Awakening? Algo que lo diferenciaba del resto. Era bueno, muy bueno. Claro, ahora podrás decir que ha envejecido. A lo que voy a responder que tienen toda la razón. El Game Boy tenía muchas limitantes. ¡Sí! Y esas limitantes han oxidado a Link's Awakening en ciertos aspectos. ¡Sí! Pero, ¡madre mía! El juego no permite que eso le quite su encanto. Es de los pocos juegos de Game Boy que no se dejó quedar simplificado por el hardware. Te da algo nuevo con cada paso que das. Ya sean mecánicas, personajes, escenarios, siempre encuentran la forma de revitalizarse justo cuando pensabas que el juego se estaba estancando. Algo que me gusta mucho es que las temáticas de los templos no nada más se basan en cosas elementales, sino también en pequeñas mecánicas como el templo de los jarrones, el templo de las llaves, o este templo que tiene cuatro pilares que debes destruir con una bola gigante. Las faltas técnicas del juego no son nada en comparación a su increíble creatividad. Tiene una personalidad pintoresca que no he visto replicada en ningún otro Zelda y aunque uno pensaría que al tratarse de Game Boy la historia no sería gran cosa, su final te da un sentimiento de melancolía que uno no ve venir en un juego donde le das una lata de comida a un cocodrilo. ¡Amo este juego! Ahora, como todos sabrán, el año pasado le hicieron un remake y aunque no lo he jugado, por lo que he visto y escuchado, mantiene el diseño de nivel del original junto con muchos de los diálogos mientras que se ve poderosamente hermoso. Así que si están interesados en probar Link's Awakening pero no les atañen las gráficas de Game Boy porque son unas gallinas, entonces consíguense la versión de Switch. Es uno de los celdas más singulares y por lo mismo yo lo pongo en A. de ¿ya perdí mi credibilidad o qué? Este juego ha envejecido. No es un secreto que lo ha hecho. Es más, no culpa a nadie que se sienta desencantado por sus gráficas o su sonido o incluso sus controles. Pero eso no le quita muchos méritos. Ocarina of Time es quizá la experiencia Zelda más pura de todas. Sé que para muchos eso sería el primero o A Link to the Past pero se ignora el hecho de que Ocarina durante 20 años fue la cara de la franquicia y el título en el que todos pensaban cuando se decía Zelda. Si quieres adentrarte a todo lo que es The Legend of Zelda Ocarina es quizá el mejor lugar para iniciar. Si las gráficas no te encantan y de nuevo, lo entiendo siempre está la versión de 3DS que aparte de eso arregla otros problemas. No solo es una buena introducción a Zelda creo que en general es una buena introducción a los juegos de aventura largos. Es muy simple de entender la historia, aunque no sea The Last of Us 2 auténticamente la lista de Schindler de la explotación laboral te mantiene interesado durante la partida además, los niveles. Aquí es cuando los templos empezaron a ser verdaderamente memorables. La atmósfera en cada uno es única tanto en mecánicas, colores, música, sonidos digan lo que quieran del Templo del Agua pero esa atmósfera combinada con la música que suena como agua cayendo lentamente merece un aumento. Y el juego está repleto de ese tipo de detalles que en su momento lo hicieron sentir más vivo que sus antecesores. Claro, hoy en día envejecido que gran sorpresa las cosas envejecen. Hay muchos otros celdas en esta lista que prefiero por sobre Ocarina of Time pero esta es a mi parecer la experiencia Zelda definitiva y por lo mismo lo colocaré en el rango S. Aunque haya envejecido es el Zelda que elevó a la franquicia a nuevas alturas y eso no fue por mera casualidad. Voy a ser breve con el siguiente punto porque sé que ya lo he escuchado hasta el cansancio en un sinfín de videos de YouTube pero mi aspecto favorito de Majora's Mask es su atmósfera oscura y el constante sentimiento de ansiedad y depresión. Me deprime bastante 10 de 10. Es un juego raro que te deja con una sensación que muy pocos juegos pueden sin la necesidad de una historia muy profunda pero que combinada con las mecánicas gráficas música y sonido crea un solo sentimiento melancolía. No hay un juego o pieza de entretenimiento en general que me transmita un sentimiento tan fuerte como Majora's Mask lo hace. Ahora en lo que al aspecto de juego se refiere ahí encontramos unos problemas. Este título es infame por su sistema de 3 días que puede ser abrumador para algunos. La primera vez que lo jugué logré llegar hasta el jefe del templo del agua y para este punto el juego se puso muy difícil porque a diferencia de otras celdas Majora's Mask requiere que hagas lo más que puedas en cuanto a Sidequest para poder conseguir piezas de corazón porque estas escasean en la búsqueda principal y pues yo acostumbrado a otras celdas lo ignoré y el juego me castigó con brutalidad y ya para ese punto lo dejé porque odiaba la idea de reiniciar el tiempo y perder todo mi progreso. El sistema de los 3 días puede ser muy duro de afrontar la primera vez que lo estás jugando pero si aprendes a dominarlo se puede volver divertido organizar tareas y escenarios porque además las Sidequests de Majora's Mask no solo dan más piezas de corazón también te permiten conocer más de lo extraño y siniestro que es este mundo. Una vez que te dejas atrapar por la atmósfera de Majora's Mask el juego no te deja ir es uno de los títulos más raros que Nintendo ha sacado por lo menos para una de sus IPs principales y aunque sé que decir si te acostumbras a sus aspectos desesperantes el juego se vuelve bueno es una recomendación que nadie quiere oír en verdad creo que si sabes manejar las mecánicas de Majora's Mask te puede gustar. Sé que a mí no me gustaba del todo pero una vez que me atrapó no he dejado de amarlo y lo considero un Zelda legendario. Mira a tu alrededor Varo enfrente de ti tienes todo un mundo para explorar lleno de monstruos y peligros nada más parece el circuito por donde vivo y está lleno de monstruos y peligros tú solo camina y deja que te guíes debes dirigirte hacia el sur donde el bosque sagrado ancestral te espera ahí se encuentra un ítem que te será útil en tu aventura sabes yo vivo por acá y camino casi todos los días creo que sé por dónde ir sin que tú me tengas que estar guiando no es cuestión de que no sepas a dónde ir es que no tienes la concentración para ir tú solo ahí sí como tú dices ¿sabes? las rupias ¿quién dijo eso? mira hacia abajo ¿eres un hoyo parlante? parece que eres bastante estúpido por lo tanto eres perfecto para la prueba que tengo preparada ¿qué dices? ¿te interesa muchacho? no, gracias que si quiero ¡aquela! voy a ser totalmente honesto con ustedes solo he jugado estos dos juegos una vez hace ya mucho tiempo pero recuerdo que me gustaron lo primero que hay que notar es que fueron los primeros celdas en ser desarrollados por un estudio fuera de los propios de Nintendo en este caso fue un estudio de Capcom quienes volverían a trabajar para un Zelda en un futuro pero nos estamos adelantando los juegos reciclan una gran mayoría de los sprites de Link's Awakening y por lo mismo creo que no pudieron distinguirse mucho en su momento lo que es una pena porque los dos tienen mecánicas que los hacen diferentes al Awakening de entre los dos creo que el que más me gustó fue el Seasons por su mecánica de cambio de temporadas esto te permite cambiar el entorno de cuatro maneras distintas y brindaba más novedad a cada escenario creando una relación nueva con estos Ages también hacía cosas interesantes es solo que su mecánica se basaba en el viaje en el tiempo permitiendo solo un cambio de entorno estoy seguro que hicieron cosas interesantes con esto pero el Alzheimer me pega muy duro cuando pienso en estos juegos como los dos son juegos gemelos hay elementos de uno que confundo con el otro y viceversa y si no conocía el X Awakening tan bien como lo hago seguramente también confundiría elementos de este último con los oracos eso sí una cosa que recuerdo bien eran los ítems y como estos fueron algunos de los más creativos que he visto en un Zelda desde una pistola que dispara semillas un Garfio que cambia tu posición con la de otros objetos y creo que fue el primero en incluir imanes muy pocos de estos ítems los he visto siendo replicados en la actualidad otro detalle único de los oracles es que seguían el mismo esquema de negocios que Pokémon o sea lanzan dos títulos similares al mismo tiempo y que inicie los juegos del hambre pero lo que hace único a los oracles es que los puedes conectar el que terminas primero te dará un código que puedes introducir en el otro y eso hará que ese se convierta en una secuela solo son ligeros cambios de textos y lo más significativo es que es la única forma de pelear contra Ganon me encantaría jugar estos una vez más pero hay otros celdas que me muero mil veces más por volver a probar en vez de los oracles no sé si piensas en la serie en general no son de los que más resaltan si piensas en celdas clásicos no son de los que más resaltan si piensas en celdas de portátiles no son los que más resaltan si piensas en celdas hechos por Capcom no son los que más resaltan no sé como que indiscutiblemente son los más olvidados de toda la franquicia pero aún tienen varios elementos que valen la pena volver a revisar en alguna nueva versión y por lo mismo yo los coloco en B de buenos ¿qué hace esto aquí? ¿por qué este juego es parte de la cronología? ¿por qué es considerado parte de la serie principal? ¿por qué no es parte de los juegos derivados como Link's Crossable Training o Hyrule Warriors? es un minijuego o bueno ni tanto porque es más largo que un minijuego pero al mismo tiempo es muy corto como para ser un celda tradicional así que se podría decir que es un minijuegote que no es muy divertido lo tengo en mi 3DS ya que Nintendo lo estaba dando de agratula y yo dije celda gratis toma mi dinero pero incluso con la satisfacción de tener algo gratis no me gusta supongo que el problema es que lo juego solo cuando en realidad el juego está diseñado para jugarse entre varios jugadores que se ayuden y de manera simultánea compitan el problema es que no conozco a nadie más con un 3DS y si lo tienen dudo mucho que tengan este juego así que a jugar solos y sacarnos los ojos en medio de la oficina del dentista no sé qué tal sea con dos o más jugadores pero tampoco estoy interesado en averiguarlo usted señorito se va a ver el tir mediocre oh sí acabo de decir que un celda es mediocre puedo decir muchas cosas que no se imaginan ahora vámonos antes de que me arrepienta Wind Waker fue el primer celda que tuve la primera vez que lo jugué fue en la casa de unos amigos con mi hermana y recuerdo vividamente como lo odiamos no sabíamos inglés no entendíamos nada el viejito nos caña mal nos quedamos muy frustrados los meses pasaron mi papá me dio el chance de comprarme un nuevo juego y escogí este que odié tanto ¿por qué? porque tenía 8 años déjenme en paz llegando a casa se lo mostré a mi hermana y ella de inmediato comenzó a bajonearme recordándome que era el juego que no nos había gustado y obviamente yo siendo el hombre maduro que era le dije ¿qué me importa? lo voy a jugar mientras jugaba mi hermana me veía nada más para burlarse de mí pero de pronto miré al cielo con el telescopio y se activó una secuencia donde se vea un águila gigante siendo atacada por un barco y tira a una niña a un bosque en ese instante mi hermana se intrigó me quitó el control y jugó mientras yo la veía y nos dejábamos cautivar Wind Waker es uno de los juegos que recuerdo con más cariño de mi infancia el mundo en el que te mete está lleno de vida gracias a sus animaciones y sus sonidos Link reacciona a las diferentes circunstancias en las que se encuentra y ahora es más expresivo que nunca los enemigos tienen animaciones detalladas que expresan miedo ira y laxitud para que vean lo sangrón que ando ahorita incluso uso palabras como laxitud y a día de hoy recuerdo cada grito de Link cada gruñido de un enemigo parladurías de los NPCs y lo más importante la música los pequeños detalles de Wind Waker lo llenan de vida esto sin mencionar su increíble historia que yo considero la mejor de cualquier Zelda sé muy bien que muchos odiaron a Wind Waker en su lanzamiento debido a su estilo artístico incultos pero ahora veo que muchos lo tienen en mayor estima y ya es posible decir que el juego se ve estúpidamente hermoso incluso en la versión de Gamecube y envejeció mejor que Twilight Princess aunque tristemente Wind Waker sí tiene defectos que pueden afectar la experiencia entre estos están lo molesto que puede ser navegar ya sea por la espera de llegar a una isla o cambiar la dirección del viento solo para que el bote se mueva sin embargo para mí la espera de isla a isla no es gran cosa porque los templos del juego son tan fenomenales que no me importa navegar sabiendo que el destino es un lugar increíble también hablaría de lo molesto que se vuelve el último tramo del juego debido a que por cuestiones de tiempo se removieron dos templos y en su lugar incluyeron una búsqueda bastante molesta pero de cualquier forma siento que las partes buenas de Wind Waker son un juego fenomenal y aunque me entristece todo el contenido que se recortó del juego porque siento que de esa forma hubiera sido una auténtica obra maestra el juego con el que terminamos al final sigue siendo uno de mis juegos favoritos de la vida entera es de esos juegos que me recuerdan por qué me gustan los videojuegos y he estado batallando sobre si ponerlo en A o decir al diablo todos lo voy a poner en S pero reconozco que el juego tiene problemas y al mismo tiempo reconozco que tiene cosas fenomenales así que lo pondré en A pero para mí personalmente lo pondría en S con todo y todo la verdad este es un hoyo bastante acogedor hola muchacho escucha tengo un premio solo para ti pero primero deberás superar una prueba muy difícil no te vayas a cobardar porque no te regresaré tu dinero yo no me rajo solo mira lo que llevo puesto la armadura de un auténtico guerrero ahora dime que es esta prueba que me estás ofreciendo pues se escucha muy bien es un juego de destreza mental te enfrentarás a mí y tendrás tres opciones de ataque y de defensa primero está la cuchilla doble el pergamino sagrado y el puño de la ira que te parece esta prueba muchacho de veras acepto de veras relájate ahorita es solo cuestión de tener reflejos rápidos y saber leer a tu oponente tengo esto bajo control mira piedra papel o tijera ajá ajá que mate ay bueno fue solo una derrota inicial piedra papel o tijera ya sé para dónde va esto es fácil es fácil es fácil piedra papel o tijera 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 ah diablos me venciste ¿en serio? muchas felicidades ahora como recompensa te entrego esto deja de avergonzarme muchas gracias extraño con este arco seguramente podré completar mi aventura solo noto que le faltan unas flechas esas ¿cuándo me las podrías dar? oh lo lamento mucho muchacho si tengo más flechas pero tendrías que volver a jugar otro juego y te tendría que volver a cobrar oh oh bueno solo será cuestión de ganar un juego más para tener 20 flechas ¿no? no es gran cosa no solo te puedo dar una flecha por juego ¿cuánto tiempo perdimos ahí? quiero pensar que valió la pena debido a cómo me sentí con el primer four swords pensarán que siento lo mismo por el adventers y pues sí fíjense lo jugué de un solo jugador indiscutiblemente lo disfruté mucho más que el de gameboy creo que el aspecto que más me gustó es que visualmente es terriblemente hermoso no lo puedo creer la iluminación los sprites es un juego que se ve muy muy bien ahora el cómo se juega está bien si lo juegas solo sirve para pasar el rato pero Zelda es de esas franquicias que usualmente no juegas de manera casual y ese es mi principal problema con los dos four swords claro me agrada ver a la serie explorar nuevos conceptos y estos juegos ofrecen algo que ningún otro Zelda puede dar multiplayer esto claro cuando te lo quieren dar siéntense mis niños déjenme contarles una historia pudieron sencillamente haber dejado que cuatro jugadores agarraran cuatro controles de GameCube pero no a fuerza tenía que hacer que cuatro jugadores agarraran cuatro Gameboys Advance con cuatro link cables para conectarlos al GameCube todo siendo bastante caro en su época y ahora algo que solo puedes encontrar por internet y sigue siendo bastante caro porque pues pues como no chicos como no sé que disfrutaría Adventure Smash si lo pudiera jugar con otras tres tristes almas pero los requisitos para poder probar esa experiencia son demasiados creo que incluso en su momento era una experiencia que pocos se podían dar hoy en día las barreras son todavía más altas y desgraciadamente el verdadero potencial del juego nos queda restringido a muchos si tan solo hubiera una consola que tenga este sistema online que te permita descargar juegos viejos que además sea portátil y al mismo tiempo se pueda conectar a la tele de esa forma se ajustaría todavía mejor al sistema del juego de Force of Adventures que el GameCube Nintendo pon juegos de GameCube en tus tiendas virtuales o no me hago responsable de mis actos Force of Adventures tiene gráficas encantadoras el diseño de niveles entretenido y agarrar todas esas gemitas es súper adictivo si tan solo lo pudiera jugar con otras personas quizá estaría más alto pero ni modo váyase con su hermano otro celda hecho por Capcom y definitivamente el mejor de los tres Minish Cap es un celda muy sencillo solo tiene 5 templos y no es muy largo pensarán que esto lo hace mediocre en comparación con los demás pero hay algo en Minish Cap su sencillez no es un defecto es una ventaja el juego está lleno de encanto y creatividad la mecánica para encogerte no solo te permite una interacción diferente con los escenarios sino que también hace que se vean hermosos desde ver el pequeño cuadrito de Link corriendo por los escenarios hasta el increíble detalle en los objetos cuando la cámara está más cerca visualmente creo que es el celda portátil más bello de todos creo que es perfecto para recomendar a quienes no conozcan la serie su duración y facilidad combinadas con su encanto lo hacen perfecto para vírgenes de celda tan pronto escribí eso me arrepentí wow además el hacerse pequeño puede brindar algo para veteranos de la serie sin mencionar todos los ítems la música side quest bueno de hecho este tiene uno de los peores side quest de toda la serie de hecho me dejó un muy mal sabor de boca de cuando lo jugué pero en fin tampoco quiero ser tan negativo recientemente lo volví a jugar luego de varios años de la primera vez que lo había probado y con toda sinceridad me parece un celda bastante menospreciado tiene una serie de cualidades que lo hacen perfecto para principiantes y veteranos de la franquicia y creo que eso es algo digno de apreciarse no diría que compite con los grandes títulos pero sin problema alguno le doy una A creo que es un título que merece más aprecio del que ha tenido a lo largo de los años cuando pienso en Twilight Princess me llegan a la mente una serie de problemas con el juego como lo molotanas que pueden llegar a ser las partes del lobo como tiene ítems novedosos y apenas si los utiliza que algunos modelos de los personajes se ven increíbles mientras que otros son mi peor pesadilla Sand pudo haber sido un buen villano pero no lo fue y porque el templo del tiempo no tiene ningún acertijo de tiempo pero si de estatuas eso me ha tenido consternado por años pero puedo perdonarle todos estos aspectos por el simple hecho de que Twilight Princess más que cualquier otro Zelda te hace sentir que eres épico y Dios sabe que yo necesito eso en mi vida es el Zelda más cinematográfico de todos y el que más fanservice tiene ojo cuando digo fanservice me refiero a fanservice no fanservice yo entiendo que esto se debe al pobre recibimiento de Wind Waker en Estados Unidos y tal pero creo que ya estamos en un punto en el que podemos apreciar tanto a Wind Waker como a Twilight Princess por lo que cada uno aportó y para mi los aportes principales de Twilight Princess fueron su estilo cinematográfico sus templos y sus jefes disfruto mucho viajar por los campos de Hyrule sobre todo con esta música pero los templos de Twilight Princess ¡puh! ¡ulala! el nivel de personalidad y detalle que cada uno posee es descomunal hay desde una ciudad en el cielo a una catacumba hasta una casa donde vive una pareja y monstruos mortales cada uno es memorable y tiene enemigos propios subjefes jefes Twilight Princess podría ser el Zelda con los mejores jefes de toda la serie la presentación en cada uno le da otro nivel a la batalla y también tiene los mejores scripts desde la batalla en el puente de Eldin contra el líder de los Moblins evitar que la carroza de Illya se queme ¡sí! ¡lo dije! hasta uno de mis momentos favoritos en todo Zelda cuando llevas a Midna en tu espalda para salvarle la vida y suena esta música en cuanto a diseño del lado mecánico no será el mejor de nuevo el templo del tiempo no tiene ningún acertijo del tiempo y no tiene la historia más profunda de un Zelda pero su estilo cinematográfico es algo que quisiera ver mucho más seguido en la franquicia pero de momento es el único que se ha entregado más a ese estilo por lo mismo lo colocaré en el rango A no tendrá el mejor diseño de nivel o de sistemas de la historia pero ¡ah! que tiene estilo el juego bueno aquí estamos el bosque sagrado ancestral ¡ay guau! que padre ¿y qué se supone que haga aquí? pues obviamente tienes que resolver un acertijo para que el ítem que se encuentra en este lugar se te sea otorgado no te confíes cualquiera que sea el acertijo sin lugar a dudas pondrá a prueba tu destreza mental y llevará tu cerebro a su límite para poder acceder a todos los secretos que... ¿qué fue eso? ¡ah! creo que resolví el acertijo ¿cómo? bueno pues como vi una vela encendida y la otra no estaba pues la verdad me pareció muy disparejo todo ¿qué te puedo decir? felicidades joven aventurero has resuelto el acertijo pues ¿qué puedo decir? la verdad es que nada más era cuestión de encender una vela francamente creo que tienes que pensar un poco mejor tus acertijos sí como digas aquí está el ítem que te ayudará en tu viaje joven aventurero úsalo con sabiduría allá bájale esa es la ocarina al tocar una melodía con ella cosas increíbles pueden suceder debes usarla para transportarte al lugar donde se encuentran tus pertenencias robadas bueno nada más es tocar una canción sí pero ¿sabes tocar? tú mira y ve mira y ve ¿qué? ¿qué? ¿qué acabas de hacer? no sé no sé no sé no sé ¿qué pasó? lo mataste no, no, no lo puedo solucionar lo puedo solucionar lo puedo solucionar lo empeoras no, no, no pasa nada esto se puede repetir detente ya detente ya ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema? no sé cómo podré argumentar mi caso a favor de este juego mucha gente odia Phantom Horror Class es quizá uno de los celdas más odiados pero a mí como que ¿qué me gusta tantito? lo que pasa es que este fue el segundo Zelda que jugué después de Wind Waker y cuando lo jugué mi hermana y yo lo amamos sí, tú caes conmigo creo que tuvo unas implementaciones muy ingeniosas en todos los mecanismos del DS que lo hacen un juego que constantemente te tira algo nuevo y muchos de los ítems son muy divertidos de usar además es una continuación directa de Wind Waker solo por eso me cae bien y tiene a uno de mis personajes secundarios favoritos de toda la serie Linebeck amo a este sujeto es simpático va formando un vínculo con él e incluso pasa por su propio arco durante la historia apesta que no lo haya puesto en Hyrule Warriors sin embargo puedo ver que es lo que no le gusta a muchos las gráficas malas muy malas es el DS sí pero creo que un estilo con sprites hubiera sido mucho mejor la música poco memorable los que se quejan de Breath of the Wild no saben lo que es un celda con música blanda y luego está toda la parte del templo del rey del mar no hay excusa para toda la parte del templo del rey del mar es un templo al que tienes que entrar una y otra vez cada que terminas otros templos pero este es diferente al resto empezando porque los normales son divertidos el templo del rey del mar tiene espectros que te matan de un solo golpe si te ven directamente pero hay más todo está lleno de niebla y si cruzas por ella pierdes energía para evitar eso tienes que tener la Phantom Hourglass que te permite andar en la niebla sin drenar tu energía pero tiene un límite de tiempo por lo que tienes que apresurarte a resolver acertijos evitar a los espectros y aquí va lo bueno cada que vuelves a entrar al templo tienes que ir a un cuarto más pero primero debes resolver todos los acertijos que ya habías resuelto antes cada que entras las bombuchos son divertidas de usar en general los usos del Stylus son muy creativos desde los acertijos hasta los jefes en él hay bondad yo lo sé sé que sí pese a que siento que tiene gran creatividad reconozco que el juego sufre de problemas serios y aunque no me guste lo pondré en C C más pero C Spirit Tracks por lo que he visto está tenido como el mejor entre los dos celdas de 10 y a mí en un inicio no me había gustado tanto de hecho durante mucho tiempo fue el celda que menos me gustaba ¡Cállate! ¿Y por qué? bueno la verdad no lo sé el juego es muy similar y digo muy similar a Phantom Hourglass incluso teniendo la misma mecánica de un templo principal que visitas varias veces y es más esta vez ni siquiera es tan malo como en Phantom porque por lo menos aquí tienes la mecánica para controlar a los espectros y que estos tengan habilidades diferentes para usar mantienen interesantes las cosas ¿Por qué me gustaba más Phantom Hourglass que Spirit Tracks? bueno pues inicialmente me desesperaba mucho la celda de Spirit Tracks sentía que era muy molesta porque no dejaba de hablar se espantaba con las ratas y no hacía nada pero recientemente que la jugué no me pareció mala me gusta mucho como su relación con Link se va desarrollando durante la aventura y empieza a madurar y aceptar sus responsabilidades y ese final donde se dan la mano de hecho el juego en general lo vi con mejores ojos puedo ver porque algunas personas lo prefieren por sobre Phantom Hourglass por desgracia aún es muy parecido a su antecesor y en lo que este triunfaba Spirit Tracks triunfa y donde flaquea pues eso las gráficas siguen dejando mucho que desea y aunque el templo principal en esta ocasión no es tan tedioso como en Phantom es un lugar al que tienes que ir una y otra vez repitiendo muchas cosas que ya habías hecho no es una mejora monumental y en cuanto a lo bueno la música sí subió de nivel no es el mejor soundtrack de un Zelda pero el tema principal es precioso además sigue explotando las cualidades del 10 los pozos son muy creativos y los jefes son tremendamente divertidos de enfrentar creo que pondría Spirit Tracks en la misma posición que su gemelo ambos juegos son muy similares y ya ahora siento que no puedes escoger uno por sobre otro lo que ganas tengo de hablar de Scarborough en serio es que me encanta hablar de ese juego es que puedes hablar de eso lo mucho que quieras y nadie se vuelve loco en internet todo el mundo es muy civil acerca de sus opiniones sobre Skyward Sword en serio que que ganas no sé si Skyward Sword sigue siendo tan odiado como lo fue en su lanzamiento o si le pasó lo que a Wind Waker pero voy a partir desde el punto de que sigue siendo el Zelda en 3D más odiado por dos razones todo YouTube es bajo el sol para eso odiarlo hasta la muerte y dos es el Zelda en 3D que a mi en lo personal menos me gusta hablemos de eso creo que mis dos problemas principales son los controles de movimiento y el transcurso lo hice chicos puso una opinión fresca en el internet no soy de esos que detestan un juego solo porque le piden mover un control en ciertos casos siento que algunas personas se exageran de hecho pero en el caso de Skyward Sword es dependiendo de las circunstancias pelear con la espada puede ser divertido hasta que te piden movimientos demasiado específicos que solo hacen más tediosas las batallas volar en el Pelicanote S siempre me pareció bastante monótono y no recuerdo nada memorable que se hiciera con esto por lo menos en Wind Waker podías ir a lugares interesantes Skylove simplemente no es un lugar entretenido de explorar Skyward Sword es el Zelda en el que más te hacen dar vueltas debes pasar de A para ir a B y luego C procediendo con D sin olvidarnos de la E para entonces volver a la A y para este punto yo solo quiero F se alarga innecesariamente y ya de por si es uno de los celdas más largos y esto no sería tan grande si por lo menos las cosas que te pidiera hacer fueran entretenidas pero no lo son son de hecho bastante molestas por ejemplo Twilight Princess es otro Zelda que te pide hacer muchas cosas antes de entrar a un templo pero por lo menos podían ser épicas aquí por otra parte tenemos que guiar a este robot que te insulta durante todo el viaje que entretenido me gusta Skyward Sword si los templos siguen teniendo diseños fenomenales me gustan los personajes me gusta Zelda Groose Ghirahim los amigos de Link Fai ok Fai ella es uno de los peores personajes de toda la serie no por nada Skyward Sword es el último Zelda en haber tenido un asistente su estilo de hablar como si fuera una computadora la hace molesta poco entrañable y hasta co-descendiente en cierto punto ¿de qué estaba hablando? ¿de lo que me gusta de Skyward Sword? pues sí es que esa es la bronca que yo pueda ignorar mucho de eso se debe más a mi estatus como fan de Zelda a un verdadero mérito del juego no estoy de acuerdo con la oleada de youtubers que hablan de Skyward Sword como si fuera un juego que verías en Angry Video Game Nerd pero tampoco lo trataría como una obra maestra en secreto o algo así trató de revitalizar la fórmula de Zelda con cosas que no eran necesarias y nadie quería por lo mismo habrá quienes odien que diga esto pero lo considero un buen juego y lo colocaré en B ahora veamos que me depara el destino mira Adita lo logré genial y solo se tuvieron que perder incontables vidas para que lo lograras pero nadie es perfecto concéntrate en este lugar se encuentran tus pertenencias cool y también un monstruo terrible que las custodia ¿qué? ahí viene el monstruo pero pero todavía no estoy listo oh si tan solo alguien te hubiera recordado que te prepararas mejor sí pero nadie lo hizo ¿sabes qué? yo le voy al monstruo espera sí estoy listo ¿sabes qué? creo que eso fue para el bien común sí pero no para ti el monstruo está aquí ya no los hacen como antes ahí están tus pertenencias varo no puedo abrirlo ah se me olvidaba necesitas tocar la canción de la abrición para abrirlo enseguida ah bueno entonces solo tengo que usar mi siempre confiable o cariño sí ¿y ahora qué hago? lucha a perder todo sí pero relájate no todo está perdido ¿ah no? ese solo era uno de los dos métodos de hecho el segundo no causará destrozos irreversibles ah muy bien ¿y cuál es? solo tienes que esperar el momento indicado ¿y eso es? dentro de seis meses ¿seis meses? ¿y quién se supone que haga dentro de todo ese tiempo? bueno pues ya que traes el cosplay ese ¿por qué no haces una reseña de Shrek? soy Link de The Legend of Zelda Zelda Shrek es lo mismo solo hazle una reseña mientras espera ok voy a hacerlo pero de todas formas no creo tardar seis meses en hacer la mendiga reseña wow sí que te tardas en hacer videos sí no soy el mejor cuando se trata de estimar el tiempo de mis videos a juzgar por cómo me siento con A Link to the Past pensarán que A Link Between Worlds me hace sentir exactamente lo mismo pero no fíjense si hay una cosa que me molesta es que cuando salió muchos lo alabaron y decían cosas como que fue el mejor Zelda en 15 años y que salvó la franquicia porque por lo visto durante 15 años Zelda era una franquicia perdida que nomás nos sacaba un hit admito que Skyward Sword era una muestra de que se necesitaba reescribir la fórmula desde cero y A Link Between Worlds hizo eso de forma excelente es solo que hacer un lado lo mucho que otros Zeldas hicieron me parece injusto y hasta ignora las cualidades que cada uno tiene pese a que concuerdo que el Worlds es fantástico su regreso al estilo no lineal del primer Zelda no era nada más para ganar nostalgia points para eso era la estética de A Link to the Past sino que de iniciar como un remake se terminó convirtiendo en un intento auténtico por querer renovar la franquicia y resultó puedes interactuar con el mundo de muchas maneras ya sea con los ítems o volviéndote un graffiti en las paredes de nuevo parecerá solo una química para aprovecharse de los efectos 3D del 3DS que de todas formas lo hace muy bien pero de verdad permite interactuar con los escenarios de más de una forma creo que prefiero a Link Between Worlds sobre a Link to the Past vamos estéticamente es parecido a Link to the Past pero en mecánica se parece más al Zelda original mientras que incluye cosas nuevas para la serie es increíble todo lo que este Zelda logró ser le dio un aire nuevo a la franquicia y es innegable que Breath of the Wild no existiría de no ser por él y yo creo que gracias a esto se ganó a pulsos estar en la A combinó lo viejo con lo habitual y lo nuevo de una forma que dio pasos a nuevas oportunidades para la serie y eso no puede ser ignorado jamás he jugado Triforce Heroes pero por como me siento con los otros celdas multijugadores se imaginarán que me llamó mucho la atención como no lo he jugado no puedo opinar mucho sobre él pero hay una cosa que sí quisiera comentar ¿por qué no está el link morado? ¿por qué solo son tres? ¿solo juegan tres personas? ¿qué clase de multiplayer permite solo tres jugadores? los multipliers deben ser número par ¿qué es esta monstruosidad de número non? ¿cómo un dios permite eso? ¡oh! ¿qué nos permite eso? ¿qué nos permite eso? serie y que tiene a muchas personas debatiendo sobre su calidad ¿es Breath of the Wild el mejor Zelda? bueno tengo unas cuantas trescientas horas de juego según mi consola así que yo diría que sí está simpaticón está simpaticón el juego simpaticón sí está simpaticón está simpaticón sí simpaticón ya en serio es una de las mejores experiencias que he tenido jugando un juego la forma en la que me perdía por horas buscando mariposas eléctricas y que eventualmente me llevó a descubrir más y más del mundo es una muestra del increíble diseño del juego con simples montículos troncos fuera de lugar y montañas a lo lejos se activa un sentimiento de aventura en ti siempre me sentí abrumado por la cantidad de cosas que podías hacer cómo me ayudará este platillo cómo voy a derrotar a esta obra de enemigos ahora qué posi más puedo hacer te tiene un estado constante de prueba no hay respuestas equivocadas sólo malas ejecuciones sonará loco pero yo jugué este juego como si fuera Mario 64 hay 120 shrines repartidos por todo el mapa y yo estoy bastante seguro de que tengo un TOC así que no puedo evitar no pasar por todos algunos están a plena vista otros están completamente escondidos y otros requieren de resolver acertijos y tener mucha y digo mucha paciencia hay cosas que no me gustan de Breath of the Wild sí para ser un Zelda que creó un sistema de combate lleno de sorpresas los jefes son los más decepcionantes que han sido en años hasta Skyward Sword fue mejor en este departamento así mismo los templos perdieron mucho y digo mucho de su encanto siento que descuidaron toda esta parte Breath of the Wild es es un nuevo comienzo para Zelda de ahora en adelante así como todos los celdas eran variantes de Ocarina of Time ahora serán variantes de Breath of the Wild y eso para mí lo hace un Zelda legendario bueno con esto acabo todo este ranking y qué más puedo decir más que este video fue todo un viaje en más de una forma no sé qué es lo que me hace amar tanto a Zelda no sé si sea por la nostalgia de la infancia si sea por la exploración por la cronología o por el simple hecho de que me relaja jugar un Zelda en la mayoría de los casos lo único que sé es que esta serie siempre está en lo más profundo de mi mente y puedo pensar en más de un momento que me ha dejado encantado y por eso fue que hace mucho decidí que quería probar cada título a como de lugar y lo increíble de todo es que de cada juego hay algo que disfruto por supuesto hay cosas que me disgustan en cada uno y no los amo todos y no todo juego que lleve de nombre Zelda automáticamente me llama la atención pero también fue por esto que quise hacer esta lista y plasmar lo que cada título me hizo sentir y si tú no sientes lo mismo que yo siento por un juego está bien esta lista es solo mi opinión personal y aunque intenté ser más parcial en los posicionamientos sigue siendo lo que yo siento y no es el modelo que todos deben seguir de ahora en adelante la verdad me gustaría hacerle reseñas completas a cada juego en algún futuro y tal vez cambie de parecer en algunos aspectos pero algo es seguro la serie de Zelda siempre será una de mis cosas favoritas bueno no quiero que piensen que hablar de Zelda no fue entretenido pero algo me dice que este video ya se alargó bastante así que creo que es buen momento para el momento ha llegado ¿para qué? es momento de que abras el cofre y recuperes lo que es tuyo ah bueno pues ya me da hora por fin tengo mi gorra y mi chamada y mi camisa roja y no estaba aquí ¿por qué no estaba aquí? ¿qué cosa? mi chamada y mi camisa roja ¿esos eran tuyos? sí uy mientras estaba sumiéndote en el piedra, papel o tijera los encontré en un cesto de ropa sucia diarros diarros el único lugar en el que no pensé buscar pero entonces los tienes no se los di unos vagabundos pues yo para qué las quería estaban bien feas digo ahora entiendo por qué eran tuyas ya se enojó ¿qué vas a hacer? ¿tocarás mal la ocarina? ¿hablarás de los celdas en CD-i por 5 horas? ¿bailarás YMCA? por favor baila YMCA bueno espero que sea tan vulneradora como para la china porque de lo contrario morirá espero que hayan disfrutado mi tiglis de Zelda recuerden que todas las opiniones son válidas y pueden opinar lo que quieren en la caja de comentarios siempre y cuando lo hagan de manera civil y no se preocupen por la chamarra y la camisa roja estoy seguro que tarde o temprano volverán a aparecer o tendrán que volver a luchar contra un vagabundo para poder tenerlas total eso fue lo que hice la primera vez así que no se preocupen y pues como creo que ya no queda nada más por decir ¡HOY! 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 ¡HOY!